Bueno, estimados, son las 9 horas 30 minutos y como nos caracteriza puntualmente, vamos a dar comienzo a la segunda jornada del 34º Seminario Nacional Anual de Presupuesto Público y como todos ustedes saben, por primera vez en la historia de ASAP lo estamos realizando de manera 100% virtual. Le damos la bienvenida, por supuesto, a los expositores que ya están acá en la sala virtual, a Jorge Rémez Lenikov y a Jorge Sarghini. También le damos la bienvenida a la Presidenta de ASAP, Susana Vega, al Secretario Ejecutivo ASIP, Eduardo Deleville, y a nuestro moderador del día de hoy, Oscar Culiota. Antes de comenzar y darle la palabra al moderador para que dé lugar a la presentación de los expositores, voy a darle la palabra a la Presidenta de ASAP, Susana Vega, que va a ser una palabra de bienvenida. Adelante, Susana, por favor. Estás silenciada, Susana, fíjate que tenés que... Ahí va, listo. Perdón. Hola. Ah, estaba silenciada, yo saludaba y nadie me escuchaba. Bueno, buenos días a todos los participantes, muchas gracias por estar nuevamente entre nosotros y a los que se incorporan en el día de hoy también, les doy la bienvenida. Y quiero saludar especialmente a nuestros dos expositores del día de hoy, Jorge R. M. Lenikoff y Jorge Sarghini, a quienes tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo, porque los tres somos egresados de la Universidad Nacional, de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de La Plata, y fuimos más o menos contemporáneos. Bueno, en ese entonces, en la carrera había muy pocos estudiantes, no sé ahora, y entonces realmente, a pesar de no ser exactamente de las mismas promociones, nos relacionábamos entre todos. Y con Jorge Sarghini, llamado cariñosamente la oveja, también tuve el gusto de iniciar los primeros pasos en la carrera laboral, allá por aquellos años en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es todo, sin más, muchísimas gracias a los dos por aceptar esta invitación a la SAP. Ellos, digamos, con el correr del tiempo, los dos han desempeñado una carrera muy significativa en la función pública, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, por lo cual, la verdad, estamos muy orgullosos de poderlos contar entre nosotros para que nos den su mirada sobre algunos de los problemas económicos que nos ha quejado. Este es todo, muchas gracias a todos, y le doy la palabra a Gonzalo, entonces, para que presente a nuestro moderador del día de hoy. Muchas gracias, Susana. Bueno, como ven en pantalla, estoy en este momento presentando a Oscar Culiotta, miembro del Consejo Directivo de SAP, que está a cargo del panel del día de hoy. Por favor, Oscar, te doy la palabra. Adelante. Hola, muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días a todos, y muchas gracias por estar participando de este espacio virtual donde estamos desarrollando este 34 Seminario Nacional de Presupuesto Público. y bueno, contentos que seguimos desarrollando este seminario y en esta segunda jornada vamos a tratar el tema Roles del Estado y Economía Informal, que va a estar a cargo, como decía Susana, de dos prestigiosos economistas, amigos de la casa, renombrados profesionales y protagonistas activos de las finanzas públicas. Así que estamos muy contentos que sean ellos los que van a abordar este tema. Y en primer término vamos a ver el tema El Estado y su impacto sobre la distribución, el ordenamiento macro y la competitividad, que estará a cargo del licenciado Jorge Rémez, que es economista de la Universidad Nacional de La Plata, director del Observatorio de la Economía Mundial de la Universidad Nacional de San Martín y director de la filial de la SAP en la provincia de Buenos Aires. Además fue embajador ante la Unión Europea entre los años 2002 y 2011, ministro de Economía de la Nación en el año 2002, diputado de la Nación entre 1997 y 2001, y ministro de Economía de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires entre 1989 y 1997. Estimado licenciado Jorge Rémez, el auditorio virtual lo está esperando. Muchas gracias por la presentación y gracias también a Susana, a Gonzalo y a Eduardo Leville por la invitación. Bueno, como decía Susana, hace mucho tiempo que nos conocemos, yo estaba haciendo la cuenta, como todos más o menos conocen nuestras edades, se puede decir, pero hace unos 50 años más o menos que nos conocemos de la facultad. Y es cierto, la carrera de Economía era muy chiquita, así que nos veíamos permanentemente, por más que estuviéramos con algún año de diferencia. Así que para mí es un grandísimo placer estar con ustedes y compartir este panel con un viejo, también muy viejo amigo, Jorge Sarguini. Bueno, la idea era hacer un planteo general sobre el Estado y su vinculación con la sociedad en su conjunto y en particular con la economía. En todos los países el Estado interviene. Y cuanto más desarrollado es el país, la participación del Estado es mayor. Empezó a crecer, digamos, el Estado después de la crisis del 30, en el mundo me refiero, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde se va configurando lo que se dio en llamar el Estado del Bienestar. Entonces, el Estado participa en muchísimas actividades y muchas más actividades que hace 50 o 100 años. Y eso es así porque el Estado tiene un rol fundamental porque cuando el gasto está bien direccionado, cuando los impuestos son razonables, progresivos, y hay regulaciones para evitar monopolios, para defender a los consumidores, a los usuarios, el Estado cumple un rol fundamental para mejorar el bienestar de la población y mejorar la distribución de los ingresos. Seguramente todos recordarán, saben, lo que es el índice Gini, que mide precisamente la distribución. Y por ejemplo, en Europa, que el Estado funciona realmente muy bien, el Gini sin intervención del Estado es 0.46, 0.45 más o menos. Pero gracias a la intervención del Estado, ese índice Gini baja a 0.28, o sea que se iguala muchísimo la distribución. ¿Qué es lo que ha pasado en Argentina? A partir del año de este siglo, y fundamentalmente a partir de los años 2003, 2004, 2005, el Estado se expandió aceleradamente y su actual nivel es el más alto de nuestra historia. Más o menos participa o equivale, el gasto público equivale al 40, 42% del PBI. Y en relación a la década del 80, del 90, son 16 puntos del PBI que creció. Más o menos en general, década del 70, 80, 90, el Estado en Argentina participaba 26, 27% del PBI y ahora 42. Sin embargo, ese mayor presupuesto, con ese mayor presupuesto no han mejorado los servicios. La educación, la justicia, la salud, y tampoco se redujo la pobreza, a pesar de que el gasto social permanentemente viene en ascenso. Y claro, uno dice, pero entonces, ¿qué es lo que pasó? Y bueno, lo que pasó es que, por un lado, se expandió la planta de personal en 70%. Personal que realmente, y uno lo puede decir por la experiencia, en provincia, en nación, era gente que no era necesaria o que no tenía las calificaciones mínimas para participar del Estado. Y además, se jubilaron 3 millones y medio de personas que no habían hecho aportes. Y hoy día, que es el doble de lo que había, con lo cual, hace que el sistema jubilatorio, así como está planteado, siga teniendo quiebras y sea insostenible. Porque a principios de siglo, la relación activo-pasivo era 2,5 a 1. Yo recuerdo que hace algunas décadas se hablaba que la relación debería ser 3 a 1, era 2,5 a 1, y ahora es 1,4 a 1. Con lo cual, si no hay cambios, esto hace que las jubilaciones permanentemente se estén deteriorando. Y el otro factor de expansión del gasto fueron los subsidios a la energía y al transporte, pero que se hicieron de una manera que no se hace en el mundo. Los subsidios es para la gente que no puede pagar, para la gente más pobre. Por eso que siempre ese tipo de subsidios a la energía y al transporte se da a la demanda, esto es a los usuarios. Y acá se dieron a la oferta a las empresas, con lo cual las empresas no discriminan y de alguna manera benefician a todos cuando deberían beneficiar solamente a los sectores más humildes de la sociedad. Y esto que ha sucedido no es responsabilidad sola del gobierno nacional, porque ahí intervienen las provincias, intervienen los municipios, no nos olvidemos que en términos de personal, la mayor cantidad está en las provincias y en los municipios. Y el sistema jubilatorio, básicamente, está en el orden nacional. Obviamente que es muy necesario, y así pasa en todas partes del mundo, un estado presente. Pero la presencia del estado no se la debe medir por el monto gastado, sino por la calidad de los servicios prestados. Se suele confundir un necesario estado presente con su tamaño. Y se dice, cuanto más grande es, más presente está. Y esto no es cierto. Se puede dar el caso, como está ocurriendo en nuestro país, que el estado haya crecido y los servicios no han mejorado, con lo cual el estado no está presente, sino que está, de alguna manera, generando ruidos y distorsiones. El estado no es una fuente de empleo. Si hay problemas de desocupación, hay que dar subsidios al desempleo, como se hace en todas partes. Pero el estado tiene que incorporar solamente los necesarios y los que están calificados para prestar el servicio, para las tareas que tienen que llevar adelante. Y las conducciones siempre, para que todo funcione, tiene que haber gente especializada, tiene que haber técnicos. Porque si el estado no funciona, se pierden instrumentos de política. Porque no se pueden implementar políticas específicas para las pymes, o educación para los jóvenes, o salud para todos. Y tampoco ayuda a lo que ha sido tradición hace muchas décadas en Argentina, que es el ascenso social. Gracias al estado, muchos pudimos ir a la universidad gratuita. Y pudimos desarrollarnos y avanzar socialmente, y dar nuestro aporte a la sociedad. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué la dirigencia política, una de las tareas que tiene es administrar el estado? La otra es nombrar los jueces y la otra es hacer las leyes. Pero cuando administra el estado, ¿por qué no se explica qué es lo que se debería hacer para mejorar el funcionamiento? Uno siempre escucha de que esto está mal, aquello está mal, pero alguien tiene que decir, bueno, si está mal, pongámonos de acuerdo a ver cómo hacemos un estado que sirva a todos, a todos los argentinos, y sirva como base para nuestro desarrollo. Uno tiene que discutir, tiene que rediscutir, cuáles son las funciones del estado, y cuánto es el gasto necesario para esas funciones. No aumentar el estado en términos de monto, sin especificar qué es lo que hace y cómo lo hace. Hace unos años, el BID sacó un trabajo sobre la eficiencia en el estado de América Latina, y Argentina es el peor. La pérdida o la pérdida o la ineficiencia equivale a 7,2% del producto. Y el impacto de eso es que muchas familias tengan que optar, además de pagar sus impuestos, optar por educación privada, salud privada, hasta seguridad privada, porque el estado no desempeña bien las tareas. Y por otra parte, para cubrir esa ineficiencia, el cálculo que yo hice es que se debe aumentar 25% de los impuestos. 25% de los impuestos para financiar una ineficiencia. O sea que eso repercute negativamente en toda la sociedad. Ante esto, algunos dicen, el estado no debe medir sus costos, porque las funciones son vitales y eso no tiene costo. No es así, porque cuando uno oculta información, o no presenta toda la información, lo que sucede es que ganan los que son ineficientes, pero también las malas políticas o dificulta el control. El desorden impide el control. Entonces, los ciudadanos deberían saber cuántos son los empleados y los contratados que tiene cada jurisdicción, el municipio, la provincia, la nación. ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuál debería ser el régimen laboral del empleado público para mejorar la calidad de los servicios prestados? Porque obviamente que hay una vinculación directa. ¿Cuáles son los costos y beneficios de los programas que hacemos, por ejemplo, para las pymes, o la inversión pública, o ciertas compras? Y obviamente una discusión global sobre el sistema jubilatorio. ¿Cómo lo vamos a pagar? Porque el bono demográfico termina en el año 32, 33. Entonces, uno tiene que pensar a largo plazo el sistema jubilatorio. Y después cómo se incentiva a los contribuyentes, que yo me acuerdo cuando estaba en el Ministerio, que siempre que uno tenía que aumentar un impuesto, tratar con los contribuyentes, decía, bueno, ¿y el Estado qué me presta? ¿Qué servicio me presta? Entonces, para evitar la mayor evasión, uno tiene que dar una contraparte. Entonces, ahí tenemos un tema para discutir muy importante dentro del rol del Estado. Y el otro tema son los impuestos. Si aumenta el gasto, aumentan los impuestos. Y la presión es 37% del producto. Que son 60% más en relación a la década de los 90. Y la presión es muy alta. Es altísima. Es más alta en algunos casos que los países de la OECD, que son altamente desarrollados. Obviamente, ese 37% de presión es un promedio. Pero, con la informalidad que hay, que después va a hablar de esto Jorge Sarguini, la presión tributaria para los que trabajan en blanco es arriba del 50. Y que es una monstruosidad, realmente. Yo hice un cálculo y entre el año 2004 y 2016, en relación a los 90, se recaudaron por más impuestos 700.000 millones de dólares. 700.000 millones de dólares. Lo que significan 700.000 millones de dólares es el equivalente al plan Marshall de Estados Unidos en el año 48 para reconstruir Europa. Y ayudó a la reconstrucción europea. La pregunta que uno se hace, bueno, si tuvimos tanto dinero que hicimos en términos de bienestar, de crecimiento y de equilibrio regional. Entonces, obviamente que el régimen impositivo por la evasión y por la manera en que se fueron creando impuestos ante distintas coyunturas y sin haber tenido un planteo global, hace que el régimen tributario pierda su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de los tributos? Desde el punto de vista de la sociedad, no desde el punto de vista del financiamiento del Estado. Un objetivo es aumentar el ahorro y la inversión. El otro objetivo es promover los factores de producción. Y el tercer objetivo es la distribución de los ingresos. Y nosotros, poco a poco, no de ahora, desde hace 20 años, siempre ante un problema se crea un nuevo impuesto. Y así tenemos impuestos al ahorro, por ejemplo, un delirio. No tenemos ahorro y le ponemos un impuesto. Impuestos al trabajo. Alguien dice, los aportes jubilatorios no es un impuesto. Es un salario diferido. Eso es cierto antes, cuando había cierta vinculación entre lo que uno aportaba y el salario del activo que estaba en su lugar. Pero se ha ido distorsionando tanto el sistema que hoy día es como ir a rentas generales. Por eso que es como un impuesto. Se puso un impuesto a la bancarización, tan necesaria para evitar los pagos en negro, a todas las exportaciones, a los productos tecnológicos. Y no es progresivo. Con lo cual, los pobres pagan casi igual que los más ricos en términos relativos. Y se ha creado una madeja de impuestos y tasas entre nación, provincia y municipios de son 160, 170. Lo cual, por un lado, es jorobado para los contribuyentes. Pero por el otro lado, también para administrarlo por parte del Estado. Entonces, uno dice, ¿por qué no se plantea una reforma? Para discutir, a ver, qué es lo que vamos a hacer. Y qué habría que hacer para bajar la elevación. Pero la elevación está muy ligada al tipo de impuestos que tenemos y al funcionamiento del Estado. Y el otro punto también importante que tiene que relacionar con el Estado en términos de gastos y de ingresos es la coparticipación, el federalismo. El federalismo es un muy buen sistema, y cuando funciona bien, permite igualar las prestaciones básicas del Estado en todo el territorio nacional. Esa es la primera función. Que todos los argentinos vivieran donde vivan, tienen las mismas posibilidades en educación, salud, justicia, etc. Lo otro es promover el desarrollo. Y por último, disminuir las asimetrías regionales. Sin embargo, y en esto algunos hemos participado, en el año 88 salió la 23.548 que era en función de lo que se venía dando, pero cuando se reforma la Constitución, en el 94, se dice que en el 96 había que presentar una propuesta. Hace 24, 25 años de esto. Nunca se hizo. Y el sistema tiene problemas porque falta de correspondencia entre lo que se gaste y lo que se ingresa. Las normas cambian frecuentemente. Desde la democracia del 83 a la fecha hubo 50 cambios. La distribución entre provincias no tiene ninguna explicación. La provincia de Buenos Aires es una de las más perjudicadas. Tiene 37% del PBI, 37% de la población, 35% de los pobres recién el 21%. Es un absurdo. Y además la coparticipación no está integrada a un sistema de desarrollo integral de todas las regiones, con el sector productivo privado, con el empleo. Entonces es como que también la coparticipación se ha ido distorsionando. Entonces la pregunta es ¿por qué no se cumple lo que establece la Constitución? ¿Cuáles son los argumentos para decir no? Si uno escucha permanentemente a los gobernadores que se quejan y todos dicen que hay que cambiar la ley de coparticipación, entre otras cosas. Obviamente que la coparticipación es una arista del federalismo. Lo otro son los programas de infraestructura y la ligación con los sectores empresariales, la industria, el agro, etc. Pero ¿por qué todos también dicen que hay que desarrollar el interior? Lo cual está muy bien, hay que hacerlo. Ahora, nunca se discuten los instrumentos. Se han ido aplicando distintos instrumentos y no han sido eficaces porque los problemas que tenemos hoy de mala distribución del país y uno lo ve cuando analiza el mapa poblacional, la concentración que hay en el conurbano ciudad y conurbano bonaerense en Gorda, en Rosario, es impresionante. Después tenemos tierras en la Patagonia y hay un millón de kilómetros cuadrados y un millón de personas. Entonces, esto hay que discutirlo. Todo eso dentro de lo que serían las cuestiones podríamos llamarlo estrictamente presupuestarias, el gasto así como lo conocemos. pero el Estado también tiene un rol fundamental en la macroeconomía. Y hay que tener una macroeconomía ordenada. La macroeconomía ordenada es una condición necesaria, aunque no suficiente para crecer. Ahora, cuando está desordenada la macro se genera incertidumbre. Hay un trabajo muy bueno, una investigación que hizo el Banco Mundial hace dos o tres años, analizó 150 países y la conclusión es que ningún país crece cuando la inflación supera el 20%. La inflación proviene de ese desorden macroeconómico. Y Argentina es testigo de eso porque desde el año 2011 no crecemos nada y la inflación desde el 2011 supera al 20%. El equilibrio macro ¿qué significa? Significa que los grandes agregados de la macro estén equilibrados más o menos. Es la política fiscal o sea más o menos equilibrio fiscal me refiero política monetaria política cambiaria y política de ingresos. Y acá también viene el tema de los precios relativos que es la otra parte de la macroeconomía. Los precios relativos tipo de cambio tasa de interés salario la misma inflación en términos globales tienen que tener un nivel tal que no sufran presiones de subirlos o bajarlos. En ese contexto lo que pasa en el Estado es fundamental porque cuando hay desequilibrio y nosotros desde el año 83 36 años tuvimos 32 años con desequilibrio 32 años 4 solamente tuvimos equilibrio o leve superávit. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay desequilibrio? Y bueno cuando hay desequilibrio se emite o se toma deuda y la Argentina es permanentemente haciendo eso tomando deuda y tuvimos que renegociar la deuda en cuatro oportunidades en el 84 en el 95 en el 2005 2010 en el 2020 es un récord mundial en 40 años cuatro renegociaciones con quitas de capital pero ¿por qué? y porque tenemos déficit fiscal entonces la verdad que se usa la deuda para no enfrentar el problema se patea todo para adelante que se encargue el próximo gobierno o la próxima generación yo me acuerdo cuando fui diputado en el 98 o 99 presenté una ley de solvencia transparencia fiscal y salió como la 25 152 que proponía en dos o tres años llegar al equilibrio y no aumentar el nivel del gasto para no aumentar la presión sino mejorar el funcionamiento del Estado se aprobó pero nunca se cumplió si se hubiera cumplido no hubiéramos tenido esos problemas que tuvimos en lo que va el siglo de renegociación de la deuda ni el desequilibrio fiscal entonces siempre que discutir desequilibrio con el costo del desequilibrio no es gratuito no es gratuito porque el desprestigio del país hace que cuando necesite fondos tenga que ir al mercado mundial y nos cobre una tasa muchísimo más alta si hoy día por el riesgo país tuvimos que tomar deuda y sería el 14% cuando el mundo los estados toman deuda el 2-3% y obviamente las empresas también tienen que pagar una tasa adicional cuando se toman fondos en el exterior entonces como la economía es un sistema de vasos comunicantes un desequilibrio en un sector afecta todo el resto un desequilibrio en el estado afecta todo el resto el déficit fiscal del punto de vista macro global nosotros decimos todos sabemos que para crecer hay que invertir hay que invertir en un país como el nuestro 24-25% del PBI y para invertir hay que ahorrar y hoy día cuando digo hoy día me refiero a los últimos años no precisamente en esta coyuntura año 2020 porque es muy especial por la pandemia pero los años previos digamos nosotros ahí tenemos un desequilibrio que nos ha llevado a que el ahorro baje ¿por qué? porque el estado el desequilibrio del estado es un desahorro la actividad privada familias empresas ahorran 22-23% del producto a eso hay que detraerle 7-8 puntos del desahorro del estado entonces tenemos un ahorro del 14% no vamos a ingresar con el 14% entonces es un tema el otro tema es lo que decía de la deuda pública cuanto más crece más problemas tenemos afecta a todos y si emitimos generamos inflación si tomamos deuda interna le quitamos posibilidades a que las empresas y las familias puedan ir al mercado para tomar deudas para comprarse una casa un auto o una máquina y obviamente como dije antes el déficit y la emisión para financiar ese déficit genera problemas con la inflación para reducirlas porque aumenta un poco la inflación siempre entonces y lo otro que genera es que ante coyunturas adversas lo primero que se hace es aumentar impuestos y en la mayoría de los casos esos impuestos son de fácil recaudación entonces cuando son de fácil de recaudación y no tienen un objetivo desde el punto de vista de la política económica también genera distorsión como también genera distorsión cuando hay que hacer el ajuste porque estaba desajustado el Estado se corta el gasto así se corta y qué es lo que pasa cómo se corta se cortan inversiones y se achata la pirámide que desde el punto de vista del largo plazo eso es lo peor que se puede hacer porque si no hay pirámide salarial nunca vamos a poder incorporar la gente más capacitada profesionales para dirigir al Estado entonces macroeconómicamente el Estado tiene un efecto tal como funciona en nuestro país que se contradice con las esperanzas de crecimiento de desarrollo y el último punto aspecto donde el Estado participa es precisamente en el largo plazo a través de la competitividad y a través de la productividad la competitividad es un concepto macroeconómico sistémico global y es central para crecer ¿por qué? porque cuando un país es competitivo puede exportar más y con eso importar las cosas necesarias y evitar las periódicas crisis de balance de pagos que frecuentemente ha tenido Argentina desde los años 50 y que siempre provocan caídas del PBI según el ranking de competitividad del World Economic Forum la Argentina es el número 81 dentro de 86 países y por eso tenemos problemas de reservas por eso tenemos problemas para crecer sostenidamente y cuando no hay competitividad ¿qué es lo que se hace también de corto plazo para evitar el desequilibrio de las cuentas externas? se devalúa y la devaluación siempre trae problemas y baja el salario el salario se convierte en una pieza en una variable de ajuste pero devaluar muchas veces hay que hacerlo para el corto eso es corto plazo largo plazo competitividad y la competitividad depende cómo esté organizado la economía la estabilidad de las reglas de juego los costos ocultos sea por la justicia los trámites regulaciones excesivas y también por los costos explícitos como pudo haber sido el aumento de la presión o lo que fuere entonces esa cuestión el Estado tiene mucho que hacer digamos el otro tema es la productividad que es un concepto ya microeconómico y la productividad permite mejorar la eficiencia y así poder aumentar los salarios reales no pueden aumentar los salarios reales si no aumenta la productividad ¿y qué es lo que ha pasado con la productividad? la productividad argentina la total es más o menos un tercio de la de los países desarrollados pero desde el principio del siglo no crece la productividad no creció la productividad por eso es que hoy día los ingresos promedios de la sociedad no son muy distintos de los salarios de los ingresos de hace 15-20 años estamos más o menos puntos y eso por la falta de productividad es un tema que uno lo puede decir en este ámbito donde son todas profesiones de las ciencias económicas pero en general no se habla de esto pero nosotros que sabemos o entendemos cómo funciona una economía global tenemos que hacer énfasis entonces si hay problemas para exportar porque no tenemos competitividad si no tenemos no podemos aumentar el consumo porque los ingresos no crecen porque falta productividad la inversión no crece la demanda agregada digamos de una economía es consumo exportaciones y inversiones si consumo y exportaciones no pueden aumentar las inversiones tampoco entonces se retroalimenta un circuito de estancamiento permanente y esto por eso que yo digo esto es central entonces para para mejorar la competitividad del Estado tiene que estar bien organizado tiene que tener personal de primer nivel tiene que contar tiene que proveer de buena educación justicia independiente salud hacer caminos tener impuestos que no sean abusivos promover las exportaciones mediante todo este tipo de cosas obviamente que tiene que cumplir las funciones que todos sabemos pero siempre que pensar desde el punto de vista en el caso nuestro digamos sobre todo en una asociación como la SAP pensar en términos globales gasto impuesto productividad competitividad entonces uno tiene uno se pregunta y dice bueno y por qué no por qué no se discute estas cosas por qué siempre se se deja para después y dejando todo para después nunca vamos a tomar el toro por las astas y nos vamos convirtiendo en un país que que otrora tenía censo social y hoy día y después lo fue perdiendo y sobre todo estamos en un mundo que con la tecnología todo avanza rápidamente rápidamente y todo el mundo está pensando en cómo mejorar la eficiencia de los sistemas los regímenes de los programas etcétera entonces yo creo que hay que rediscutir el rol del Estado y a partir de ahí proponerse una reforma y con esto termino el Estado tiene que ser promotor no un estorbo tiene que generar valor tiene que agregar valor entonces yo creo que el desafío es la transformación del Estado el cambio del funcionamiento pero claro es una tarea microeconómica esa de punto por punto y lleva mucho tiempo no es que decir yo llego y lo cambio no cambiar el Estado puede llevar 10 años por eso que es una tarea que exige un acuerdo político entre los partidos políticos obviamente porque si los presidentes van cambiando y van cambiando de signo lo del Estado tiene que ser una política de Estado valga la redundancia y hay que hacer acuerdos y uno escucha permanentemente que dice sí hay que hacer acuerdos como la Monclo etcétera y por ahí a veces se juntan para hacer un acuerdo sacan la foto y después se queda en la nada y esas cosas hay que hacerlas porque la tarea es profunda lleva tiempo pero en algún momento hay que empezar la tarea es compleja yo entiendo es difícil es costosa pero es necesaria para salir del estancamiento y lo peor lo peor es tener una actitud conservadora y yo creo que la actitud en general es conservadora más allá que se digan liberales progresistas no sé qué pero si nadie toca nada eso es propio de no hacer nada le está tu cubo digamos entonces eso hay que hay que a través de este tipo de seminarios de congresos hay que hay que promover porque esta es una fuente de la SAP y el Congreso es una fuente de inspiración de intercambio de información y de crear conciencia de los problemas hay que afrontar costos todos lo sabemos los que estuvimos en la función pero esos costos que hay que afrontar van a ser menores a los costos de no hacer nada entonces yo creo que que el Estado es tan importante y por eso que yo creo que sinceramente lo digo el futuro depende de cómo el futuro del país depende de cómo nosotros reorganicemos el Estado porque es central tiene que tener buen funcionamiento tiene que crear valor pero como diría Einstein termino no se puede hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes muchas gracias gracias